Reykjel Carango, estudiante de Calabó Llegamos con nosotros, José Vázquez, estudiante de Alagua Número 7, Carlos Mandoa, estudiante de Huayco Número 10 personas, Nube, estudiante de Esparga Número 9, Juan Soto, estudiante de Nueva Esparta Número 10, Israel González, estudiante de Chacol Pronte, jefe técnico, jefe de Alagua Número 10, José Luis, estudiante de Alcae Número 11, Maricarme, alcalá, estudiante de Alcaa Número 11, Luis, estudiante de Alcaa Los Wynubo, estudiante de Bala Tenisón Reykjel, representante de Cogele Número 17, Albertson Oga El 17 mismo participarán en la división de los 36 kilogramos Y en la división de los 14 kilogramos Nosotros queremos al representante de Alcaa Guillermo Calmona ¿Cuál es el centro de atleta? Son unos 10 minutos Presentación del personal técnico Será a Carlos Moreno 2, con la mayor parte de la Corte de Estos Números, la edición 36 kilogramos, Pablo Rodolfo, la resolución de los dos, el Benito Rito de Súper. Tenemos como propuesta, Alba Central, el Centro de Estos Números de Estos Números de Estos Números, el formato de la Corte de Estos Números 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 de Estos Númer la máxima autoridad al profesor Dunga Júberio Celeno Mireia Macera en control del tiempo tenemos al profesor José Gómez y como secretario de competencia que les habla Léa Néstor Lina 12 minutos 12 minutos 12 minutos para José Gómez 11 minutos 11 minutos José Gómez Vamos a llamar a 20 carangos de Carabobo 20 carangos de Carabobo Se necesita más fuerza ¿Quién es el programa para financiar esa manita de Valla? ¿Quién es el programa del primer intento del sentido de Dios? ¿Quién es el programa de la ciudad? ¿Quién es el programa? 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 a la plataforma de los sáenzos de la escuela 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 ¡Suscríbete! 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 La pasada de Sanchez llega de 3 puntos, se le ha recombinado el tiempo y se le ha recombinado el tiempo. La pasada de Sanchez llega de 3 puntos. Vamos a llamar a José Romero de Súca, José Romero de Súca, se le ha recombinado el tiempo, 15 kilogramos. y 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 Estaban presos en esa parte de Vargas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.